¡Hola a todos! Bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. ¡Hola, hola! Y el libro de esta semana es El Sutil Arte de que Casi Todo, paréntesis, te importa una... Gracias a algunas modificaciones de YouTube. Ahora, hay ciertas palabras que no se pueden usar durante un minuto. Pero a grandes rasgos, es un libro de un autor que se ha vuelto muy famoso, que se llama Mark Manson, que originalmente lo que lo hizo parecía ser que es famoso, fue un blog que él tenía en esta época donde los blogs eran como una thing, como a principios de los 2000, y que básicamente lo que hizo es que el año 2008 hizo un blog a su propio nombre, que se llamaba Mark Manson, y que hablaba de masculinidad y otras cosas que después fue cambiando de nombre, y que divertidamente llevaron a que el autor escribiera un par de posts que lo hicieron muy famoso, y esos posts se terminaron transformando en este libro que van a ver hoy día. Además, otra de las cosas que es interesante de este autor es que este autor, como que a nivel de los norteamericanos, de los gringos, es conocido como un autor de autoayuda sin basura. En otras palabras, es como una especie de persona que te va a decir las cosas como son, es como más o menos así se marquetea este autor. Y que se condice mucho con el libro que estamos leyendo. Claro, porque está todo el tema de que, y bueno, las cosas que hemos criticado nosotros acá cuando hablamos de la literatura de autoayuda, porque nos gustan los libros de productividad, estilo de vida, finanzas personales, y por desgracia esos tipos de literatura tienen que estar repletos de libros basura, que tienen, como decimos acá, relleno, en palabras más del autor es bullshit. Y por eso también este libro es The Subtle Art of Not Gonna Fucked, y ahora voy a decir todas las palabras porque pasó el minuto. Esto no es una necesidad de Pedro, Pedro necesitaba hacerlo, pero no importa. Alts, ass, balls, cocksucker, cunt, fuck, motherfucker, piss, shit, tits. ¿Quién entendió esa referencia? Déjenmelo en los comentarios. Pedro y cosas. Bueno, como íbamos diciendo, ya que Pedro se fijó en decir palabrotas, no sé qué tiene que ver con nosotros esto, pero ok, bien. Este libro es interesante porque, a mi juicio, está increíblemente bien escrito, es muy entretenido, es muy ágil, es muy humorístico, pero a la vez yo me quedé con algunas sensaciones de que, no sé si es que lo que decía tiene un sustento, una investigación, algún estudio, algo detrás. Me da más la impresión de que cae dentro del género de opinión personal o filosofía personal. Sí, que es un poco la tragedia de este libro y de esta figura del autor de, soy el tipo que no te va a decir basura, pero te voy a hablar de cosas de autoayuda, porque igual cuando es solo tu opinión y no tienes respaldo o investigación, igual estás haciendo basura. Y de hecho, a mí me pasó que las primeras 10, 12 páginas, yo estaba diciendo en mi cabeza, esto es como leer el esencialismo, pero con más carabatos y más pretencioso realmente. Encontré bastante pretencioso esta forma de, mira, en verdad, voy a usar fuck todo el rato, y en realidad toda la gente se causa problemas porque piensa las cosas y busca la felicidad cuando en verdad no. Y hacía muchas cosas que yo todo el tiempo veo en malos libros de autoayuda. Entonces era como, tú eres culpable de lo que estás criticando. Lo hablábamos de hecho en el capítulo anterior de Ray Dalio, de que, oye, si bien hay un tema de que hay problemas que vienen de tu percepción de las cosas, que hay problemas que te los armas solos, ¡hay problemas reales! Entonces, no es como que tú puedas decir como, no, no, si es que tú dejas de tratar, vas a tener éxito. Si es que te dejas de importar, te va a funcionar. Como, no, como que eso de que generaliza demasiado, y de hecho, de verdad, los primeros 10, 12 páginas de este libro y está como, de verdad no me gustó ahí. Después se arregla, después se arregla y concuerdo que está bien escrito y creo que se puede recomendar, pero me dejó esa sensación inicial bien amarga, la verdad. Bueno, no obstante, nuestras críticas literarias del fondo de este asunto, intentemos, entonces, a partir de ahora, en el podcast, vamos a rescatar algunas ideas que nos parecieron interesantes, fuera de todo este disclaimer gigante que hicimos al principio, que yo creo que poca gente lo dice, que eso es importante. Este tipo de libros son tan populares, se ha vendido, según lo que estaba viendo ahora en Wikipedia, más de 12 millones de veces, un libro que ha salido muchísimo. Tienen pocos detractores y se generan ciertas culturas, hay gente que los sigue, no sé qué. Bueno, entonces, es bueno que alguien diga esto, pero vaya a eso. Es que también, la idea central de don't give a fuck, cuando él le explica bien, de hecho, en este mismo primer capítulo, dice como, mira, tienes que considerar estas tres dimensiones cuando yo hablo del don't give a fuck, ahí es como, ok, esto está bueno, esta es una buena idea. Hace la aclaración innecesaria. Entonces, vamos un poco hacia esas ideas. Una de las primeras ideas que me gustó de este libro tienen que ver con la cultura moderna. La cultura moderna tiene un fetichismo por mostrar personas felices, particularmente en las redes sociales, y a ocultar o generar la ilusión de que sentir cosas malas es algo que no deberías tener y que solamente debes mostrar tus éxitos en redes sociales. Y el ejemplo típico es que tú miras a un influencer y pareciera ser que siempre está de vacaciones, pareciera ser que siempre está en conferencias, pareciera ser que siempre se compró un auto nuevo y lo ves poco llorando, triste, preocupado, estresado. Y lo que es interesante es que eso empieza a generar ciertas cosas en las personas que lo vemos que son entretenidas de analizar. O sea, yo veo gente... Déjame cerrar la idea. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú, como persona que ve Instagram constantemente, empiezas a sentirte mal o empiezas a sentirte estresado? Te comparas genuinamente con ese influencer que estás viendo. Y ese influencer que estás viendo simplemente está sonriendo constantemente. Entonces, te empieza a generar esta como voz media como en la parte de atrás de tu cerebro de ¿estaré mal? ¿Seré malo? ¿Seré yo el único? ¿Cómo es posible que esta persona sea siempre feliz y yo no? Entonces, se genera una cosa que es bien interesante que tiene que ver con que como que el tener experiencias negativas no es algo que estemos validando en el mundo que nos rodea y eso genera una sensación aún más perversa que es que te sientes mal por sentirte mal. Sí, porque hacemos una comparación negativa y lo que quería decir cuando te estaba dando interrumpir No te sé, lo admitió. Bien, gracias. Cuesta, cuesta. Son muchos años. Es que te diría que incluso no tienes que ir más tan lejos como decir, ah, es que son estos influencers. Yo conozco gente que miro sus Instagrams y no son influencers, no tienen esta audiencia gigante, pero todas las semanas suben fotos en la playa, o sea, hasta cuando es invierno. Entonces, hay un tema de cómo funcionan las redes sociales que se da. Se da de que compartimos son las cosas que a nosotros nos traen alegría y no compartimos cosas que nos traigan tristeza. Podemos compartir cosas que nos den indignación, rabia, eso también se comparte, pero no tristeza. No algo que nos ponga vulnerables. Entonces, nos ponemos vulnerables, por lo general, más en privado, con nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, está esto que decías de que, y es de las cosas que, si bien el libro no cita, yo he visto investigar en otras partes, de que se distorsiona nuestra percepción de la realidad porque una de las cosas que hacen las redes sociales es que te venden un poco esta idea de que estás viendo la realidad, estás viendo algo genuino. Esto sí, y acá se aplica también para los influencers. Los influencers son la gente genuina. Pero no es así. O sea, el contenido es fabricado, incluso sin la intención de engañar a nadie. Es simplemente el hecho de, quiero compartir mis fotos felices de vacaciones con mi familia. Entonces, nunca comparto nada feo, nada grotesco. Como que la gente se olvida de que los influencers muchas veces viven de subir cosas. Y, por lo tanto, si suben cosas negativas o cosas que los hacen menos atractivos, la gente no los va a seguir viendo y, por lo tanto, no van a poder seguir vendiendo. Ojo, que no se les olvide, también es una especie de show. Y yo creo que es importante recordárselo a la gente y los que nos están viendo hoy día en este mismo episodio. Hay toda una dimensión humana que ustedes no ven y que está ahí. Relaciones parasociales, googleenlas. Y les recordamos siempre, estos episodios son editados. Bueno, también otra cosa que es interesante es para ser más felices en la vida, también tenemos que aprender a priorizar qué tipo de cosas realmente nos importan y qué tipo de cosas no nos importan. Y particularmente aprender a darte cuenta que no estoy diciendo que nada te tiene que importar. Todo lo contrario. Estos son ya los tres pilares. No es que nada no te tenga que importar, sino que más bien tienes que estar cómodo con que a ti te importen cosas distintas que al resto. Te tienen que importar a ti porque a ti te importan y, segundo, implican que también tienes que batallar por ellos. Quiero quedarme un poco en la idea anterior, porque encuentro que es importante decirla. Hoy día Pedro me está interrumpiendo más de lo habitual. Es que no quería avanzar porque esto es una cosa que yo decía que resolvió uno de los problemas que yo tenía con el libro. Porque pasa mucho de que esta actitud de ¡Oh, no me importa nada! Es típica. Es literalmente un chiste en 21 Jump Street. de esta idea de por defender tu ego, por no mostrarte vulnerable, tienes esta actitud de no me importa nada. Con realidad a todos nos importa algo. Y a las únicas personas que de verdad no les importa nada son sociópatas. Esa es la única persona que verdaderamente nada le importa. Su cerebro opera en otra sintonía. Entonces es importante reconocer que lo importante de todo esto es decidir qué te va a importar, qué no te va a importar y ahí empezar a trabajar sobre eso. Por eso, de hecho, creo que es buena la corrección un poco de la traducción del nombre del libro de poner en paréntesis casi todo. Porque no es realmente que nada te importe. Es que seas más consciente de las cosas que te tienen que importar. Y ya que me interrumpiste, sigue con los otros dos pilares. No, dale tú, dale tú. No, sí, ya va aquí. Dale tú. No sé, ni siquiera sé cómo enlazar lo que estaba diciendo con lo anterior. Ahora, tú déjame explicarlo un poco. Entonces, y un poco para avanzar a la siguiente parte, el disclaimer como también dos y tres, que yo les digo, porque para mí de verdad me arreglaron el libro, tiene que ver un poco con eso de, ok, si hay cosas que te van a importar y otras que no te van a importar. Por ejemplo, tú tienes que ignorar un poco los obstáculos porque te importa algo más importante. Y también siempre tienes que recordar que tú estás constantemente escogiendo qué es lo que te importa y lo que no te importa. Entonces, con eso es como que encuentro que estructura un poco esta idea de qué significa realmente el don't give a fuck. Otro tema que me gustaría conversar hoy día que está entretenido tiene que ver con que es bueno tener problemas en la vida. ¿Y por qué? Yo nunca la había mirado desde ese punto de vista, pero en realidad cuando a ti te duele algo, lo que tu cuerpo está haciendo es decirte aquí hay algo que está mal, tienes que cambiarlo y mejorarlo. Y es interesante esa forma de mirarlo porque al final del día la vida es como un compendio de cosas que no te están funcionando, cosas que están saliendo mal y esos problemas son señales en tu cerebro que te dicen mejora, cambia, haz algo distinto. Y las personas normalmente tienen como dos acercamientos a los problemas o dos errores con los problemas o derechamente dicen que los problemas no existen, los intentan negar o también está un poco esta mentalidad media de víctima de que como que yo no tengo ninguna herramienta o no puedo hacer nada respecto a mis problemas o alguien tiene que solucionarme mi problema cuando en realidad el problema es algo positivo. Es positivo en el sentido de que si tienes buenos problemas estás creciendo y lo encontré entretenido mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Es muy distinto. O sea, incluso pensando en esto de que es como diría que la parte quizás más controversial de porque claro, la persona que ignora los problemas es fácil decir ok, te estás equivocando en ignorar tus problemas, esto es ridículo, pero como lo veíamos en el libro de de Happier la el rendirse es una conducta aprendida el reconocer que tienes un problema y decir no hay nada que pueda hacer así que lo paso mal y lo paso mal y no hago nada al respecto de eso creo que esa es una cosa que a veces suena dura porque tú le estás diciendo a alguien que lo está pasando mal que tiene un problema haz algo al respecto y claro hay condiciones a veces extraordinarias por ejemplo una persona con depresión su cerebro no le está ayudando a tomar las decisiones correctas pero incluso en esas circunstancias es donde está todo el tema de ok, busca apoyo familiar de amigos anda a terapia o sea no puedes simplemente quedarte en la negatividad ¿cuál es la traducción de hopeless? como sin esperanza sí, desesperanza no te puedes quedar en esa desesperanza de tengo problemas no dependen de mí pero ¿cómo puedes hacer que dependan de ti? ¿cómo puedes hacer tú para que tú puedas arreglar algo acá? como que lo que hay que hacer y que es desafiante es desafiar la mentalidad de víctima que todos tenemos en algún grado de que los problemas que nos tocaron porque no son nuestra culpa no tenemos que solucionarlos y a mí personalmente me pasó esto en la vida muchas veces con que por ejemplo yo me quedé huérfano eso no fue mi culpa y era mi problema y yo sí tenía que solucionarlo y por mucho de que yo era el huerfanito el huerfanito no es suficiente excusa para no salir adelante y es duro de decir porque choca tanto con no porque tenemos que protegerlo no es su culpa pobre es víctima sí estamos de acuerdo no es tu culpa pero es tu responsabilidad salir adelante ser feliz hacer algo con lo que te tocó a mí el ejemplo que me encanta es está bien ibas en tu bicicleta te chocaron te caíste no es tu culpa haberte quebrado el pie pero sí es tu responsabilidad ir a hacer la kinesioterapia porque si quieres estar bien en la vida tienes que hacer esas cosas sí ahí hay una sutileza que creo que es difícil de expresar en cualquier medio pero la sutileza de tener un problema reconocerlo y trabajarlo y por desgracia también es de esas cosas donde internet no nos ayuda a compartir de forma sana esas dificultades y pasa mucho donde ves gente que dice no es que yo tengo es que no puedo porque tengo déficit atencional ya pero que estás haciendo al respecto que estás haciendo al respecto con tu problema como lo puedes trabajar desde tu situación no es fácil no es justo muchas veces pero que puedes hacer al respecto y lo digo con déficit atencional y entiendo también que hay muchas veces que la gente no tuvo las oportunidades que yo tuve o sea yo esto lo digo lo reconozco tuve una posición igual de privilegio de que pude ir con una psicóloga que me ayudó me puedo medicar hay gente que no tiene ese privilegio pero igual está el tema de ve que puedes hacer porque no puede ser un tema de o todo o nada no puedes realmente rendirte y quedarte alegando solamente también conversemos otro tema que está entretenido qué pasa con esas personas que se sienten merecedoras de un privilegio de un trato especial somos tan especiales y he entretenido porque esta conversación que en este libro lamentablemente no tiene tanto sustento teórico no tiene tanto estudio si toca ciertas vibras que a mí me gustaron y que que decían mira la vida real no eres tan especial como crees y no eres merecedero un trato especial chuta qué difícil lo que me están diciendo porque me recuerda mucho un humorista que decía una cosa así como es importante para los niños escuchar que lo hicieron mal que no son los mejores que no son el último ganador hay personas que no ganan y eso está bien y es parte de la vida y y el problema y el problema está en que como solamente vemos en el mundo que nos rodea a gente especial muchas veces la que la gente que más recibe atención es la gente más especial los medios de comunicación están llenos de las estrellas chuta empezamos a pensar que es algo malo ser normal que es algo equivocado no ser el mejor que es algo como raro que no esté siendo exitoso le tenemos miedo a los fracasos a los problemas a las dificultades porque solo vamos al éxito al resultado final el tema ahí es creer que tienes que ser siempre privilegiado creer que eres especial creer que siempre vas a ser el mejor no la vida lamentablemente nos ha demostrado que no eres el mejor a mí a mí me funcionó mucho una vez les voy a contar una anécdota personal yo me di cuenta que yo no era especial patentemente cuando entré a la universidad cuando yo estaba en el colegio tenía el privilegio de que era de las personas que les iba mejor en las notas me iba súper bien en los deportes yo creía que era súper especial y que era el mejor y que iba siempre a ser el mejor y entré a la universidad y habían 10 20 personas brutalmente mejor que yo para todo lo que yo hacía y me empecé a dar cuenta que oh ya no soy tan especial oh ya no soy el mejor oh literalmente hay personas que les va a ir mejor en esto que a mí y fue un ejercicio de humildad súper importante empezarte a dar cuenta que oye hay muchas personas parecidas a ti hay muchas personas que son igualitas a ti y eso quiere decir que no eres merecedero un trato especial no te debo tener reverencia cuando entras a la sala y ese tipo de cosas creo que es importante recordarlas porque por mucho que lo veamos en todos lados muchas veces no eres especial y eso está bien sí pero yo diría que eso es algo que estás diciendo muy positivo pero parece que hay que aprenderlo realmente porque pasa mucho que a veces la gente cuando se enfrenta como la misma situación en la que tú escribes tienen como esta especie de disonancia cognitiva y después justifican una actitud muy tóxica donde dicen no yo sigo siendo especial y la gente me me debe el respeto y admiración y lo exigen al mundo y creo que esa es una actitud muy muy tóxica de las cosas que me acuerdo hay un documental y ahí fue donde descubrí que este tipo de gente todavía existe que insiste que la tierra y el sistema solar son el centro del universo y tienen un problema fundamental con el con el principio imagínense el principio físico de que la tierra no ocupa un lugar especial en el universo de que no les gusta la idea de que somos un miserable planeta girando alrededor de una estrella en una parte de una galaxia de millones o sea en una escala cósmica realmente son insignificantes y eso hay gente que dice no eso está malo y Dios me hizo especial acá el punto es que creo que voy a decir una frase bien entretenida pero el punto es que hoy en día ser una persona normal se está volviendo como una especie de estándar de fracaso como que la gente empieza a sentir que si no eres el mejor si no eres una estrella si no tienes una X cantidad de seguidores en las redes sociales no eres nadie y eso está mal y es súper loco porque te están haciendo sentirte mal porque literalmente eres uno más de todos los personas que somos normales y eso es entretenido porque si es que el ser normal es un estándar de fracaso la gente empieza a decir yo no quiero ser fracasado entonces tengo que compensar y como se intentan hacer sentir especiales bueno por ejemplo un mecanismo de defensa muy típico es decir que yo soy víctima de mis circunstancias mira en realidad yo no soy extraordinario porque me tocó nacer en tal lugar porque me tocó ser de tal país del mundo porque me tocó ser tal cosa o hay gente que conspira contra mí y me niega mi éxito y el punto es no tiene nada de malo ser normal no es un fracaso y no necesitas justificarte por ser normal o sea lo decíamos literalmente el capítulo pasado este esto de acá que estamos hablando especialmente este capítulo yo diría que es como el ADN de todo el fiasco que fue el Fyre Festival de gente tratando de sentir esta y tener estas experiencias extraordinarias y mágicas y como que vivir vivir la vida que te venden ahí diría que literal los influencers tú puedes tener esta vida donde vives viajando en auto y solo en fiestas y eso es una caricatura es una caricatura y lo hemos visto tanto en cosas como sobre felicidad como decíamos de Tal Ben Sahar de verdad la felicidad y la buena vida no se construyen esas cosas de buscar ser extraordinario hay cosas como más más profundas más personales que podemos buscar y eso es importante porque como tú dices más personales los valores tuyos no de no que te impusieron la vida definen tu felicidad y otra cosa otra idea que me encanta harto este libro y la rescataría la rescataría bastante que es que las métricas con las cuales tú mides tus valores personales hacen toda la diferencia la historia que cuenta este autor me encanta dice mira te voy a contar la historia de dos músicos primero te voy a contar la historia de Dave Mustaine que es una persona que era un guitarrista muy muy exitoso y que lo echaron de una banda de rock particularmente lo echaron de Metallica entonces esta persona que lo echaron de Metallica no pudo tocar en Metallica fundó su propio grupo de música que se llama Megadeth que también es uno de los grupos de metal si no es Metallica es el segundo o tercero más famoso del planeta es gigantesco y lo interesante es que Dave se comparaba y se comparó toda su vida con Metallica y siempre fue miserable porque él siempre consideraba que nunca logró el éxito en comparación con esa banda que él no pudo ser parte y es súper loco porque tú no miras y tú decís objetivamente hablando esta persona es exitosa en todo lo que tú digas tiene miles de millones de seguidores tiene miles de millones de ventas de sus discos tiene miles de millones de canciones tiene todo el éxito pero su métrica hizo que él no fuera feliz y el contraste que me encantó es otra historia de otro músico que se llama Pete Best que lo echaron de los Beatles y lo cambiaron por Ringo Starr y es bien interesante porque esta persona la misma historia lo sacaron de literalmente uno de los grupos más influyentes de todo el siglo XX y chuta mira parecía ser que no fue tan triste ¿y por qué? porque la métrica de su felicidad es la medida de manera distinta él decía para mí la forma de medir si soy feliz o no es mi tiempo con mi familia mi tiempo con mis personas y en esa métrica los Beatles son mucho más infelices que yo porque no pueden estar con su familia no tienen relaciones estables siempre va a haber un periodista encima entonces es muy entretenido como tienes dos personas que literalmente a los ojos externos desde afuera tú las podrías mirar como totalmente opuestas tú miras a Dave que es fundador de Megadeth y dices esa persona debe ser súper feliz porque es súper exitosa y por el contrario tú le ves a Pete y dices esa persona perdió la oportunidad de ser parte de los Beatles debe ser probablemente muy infeliz y todo lo contrario y la sutileza estaba en la métrica cómo medían y yo te diría que esto me encantó porque a mí me pasa mucho que la métrica me engaña a mí muchas veces me pasa que me comparo hacia arriba me comparo con el gallo que es más exitoso que yo el gallo que le va mejor y no tengo una métrica muchas veces interna que me termina haciendo sentir que soy infeliz y es súper ridículo porque en términos súper objetivos muchas cosas soy súper feliz creo que literalmente lo hablamos un poco hace un par de capítulos es una muy buena historia porque refleja muy bien eso de mira siempre hagan el ejercicio piensen en alguien más rico que ustedes es mucho más es muy fácil piensen en alguien como ustedes pero quizá poco menos rico pasar un poquito el ejemplo en la vida cuando te comparas muchas veces por ejemplo en términos de plata de dinero es más fácil pensar en un caso más arriba que en un caso más abajo el ejemplo es piensa en una persona multimillonaria y probablemente se te van a ocurrir algunos nombres porque son gente famosa puedes pensar en los cantantes puedes pensar en los deportistas puedes pensar en los empresarios pero muchas veces te dicen ya pero piensa en una persona que sea sustancialmente más pobre que tú y pensar en el nombre de esa persona es mucho más difícil porque literalmente son menos famosos entonces y perdón y que es súper engañoso porque hacia arriba hay muchos menos personas que hacia abajo pero son más famosos porque ahí de hecho yo te daría la sutileza que trataba un poco de reflejar porque incluso cuando dices ok piensa alguien menos rico que tú tú puedes pensar en alguien en un país que está en peores condiciones que el tuyo y puedes pensar a alguien en una situación extrema de calle eso igual no se puede hacer pero la parte sutil de pensar en alguien que está un poco peor que tú un poco no más esa la encuentro que es realmente imposible de que pienses como a ver quién realmente en la calle está un poco peor que yo y cómo lo reconozco entonces lo que sería la mejor comparación alguien que es mucho más cercano a ti no tienes cómo hacerla solo puedes ver el caso de mega éxito mega mega fracaso entonces no tienes cómo medir bien un poco tu éxito porque también es mal es malo medir el éxito de forma externa y es difícil porque los medios de comunicación no nos ayudan voy a hablar de una frase que me encontré notable ustedes sabían que según algunos autores existe una cosa que se llama como la pornografía de la indignación y que consiste básicamente en que los periodistas o la gente de los medios o los influencers dicen algo que es ligeramente escandaloso y lo que hacen es que graban o documentan a las personas indignadas con eso escandaloso y lo lanzan como una segunda noticia por lo tanto se empieza a generar un vicio donde está la cosa escandalosa con la gente escandalizada con la gente escandalizada de la gente escandalizada y la gente indignada de la gente indignada y se empieza a generar este círculo vicioso y lo problemático de eso es que se hace una especie de fetiche de estar indignado por cosas y se saca muchas veces la atención de las verdaderas víctimas estamos más preocupados de estar indignados que de ayudar a esa víctima entonces ¿cuántas veces lo han visto ustedes en las noticias y esto generó que estos políticos estén súper indignados y pidieron la renuncia a no sé quién porque estamos indignados y la noticia gira en torno a los políticos indignados no al problema que estábamos intentando solucionar que ese político en particular tenía que ayudar exacto en esa situación la persona con el problema es es secundaria no es como esta plantita para el político la persona el problema es esta plantita es un artículo del set que usas para lo que tú quieres hacer y antes que cualquiera se ponga creativo con los comentarios literalmente tengo documentación de que todo el mundo lo hace no es un tema de que son los del partido de los plátanos contra los de las manzanas toda la gente lo hace esto es literalmente como funciona un buen porcentaje de los medios de comunicación no es menor y es muy importante también tenerlo consciente de ojo ojo siempre cuando un medio de comunicación te está entregando noticias de indignación porque muchas veces de hecho fíjense en esto si les muestran la noticia que los indigna les dan una solución los invitan a tomar algún tipo de acción que a mí me tiene cansado esta cuestión de personas alegando y estando indignadas porque otra persona dijo o opinó algo pero no proponiendo soluciones cuál es tu propuesta concreta qué vaya a hacer ya perfecto está bien tenemos un problema respecto de tal tópico ok cuál es tu solución ayúdanos somos todos un equipo como que estamos tan enfocados en que el otro tiene la culpa y que es pésima persona y estoy indignado porque dijo tal cosa y que se nos olvida que en realidad tenemos que solucionar el problema y lamentablemente las redes sociales y lamentablemente las noticias saben que vende mucho más la persona indignada y ojalá que sea una autoridad de la cual nos vamos a indignar porque así hay más personas que nos podemos indignar o sea solo fíjense el fenómeno de una noticia siendo compartida en redes sociales se comparte el titular y la bajada y después el artículo puede entrar en mucho más detalle en muchas otras cosas o sea por ejemplo me acordé de esto el famoso paper que es un libro que quiero leer alguna vez el paper que publicaron diciendo que las vacunas causan autismo si lees el paper hay cero evidencia el mismo paper te dice como que no hay link es una cosa impresionante pero igual se publicaba y se compartía como miren este titular miren esta posible conexión entre este tipo de vacuna y autismo y no existía esa noticia se fabricó un escándalo que y de verdad estas son las cosas que I give a fuck me indigna mucho que se publiquen estas cosas con tal nivel de irresponsabilidad porque tiene consecuencias muy importantes para muchas personas hay mucha gente que hoy en día no se vacuna y pone a sus familiares sus seres queridos en peligro real mortal por esto realmente evitemos la palabrería ok tenía que sacármelo al editor pónganle un bip yo el futuro ponme un ponme un bip ya otra cosa que entretenía ser libre la libertad no es valiosa en sí misma y eso es loco porque que tú tengas la oportunidad de trabajar en lo que quieras elegir la familia que tú quieras no es un valor en sí mismo es lo que haces con esa libertad lo que es interesante y muchas veces es contraintuitivo lo que voy a decir pero limitar intencionalmente tu libertad te puede llegar a soluciones más felices el ejemplo tú eres libre de elegir la pareja que tú quieres obvio existen todas las parejas del mundo para que tú puedas elegir pero cuando tú tomas la decisión intencional de limitar tu libertad y tomar la decisión de cultivar una relación por ejemplo tu felicidad puede ser aún mayor entonces lo que es entretenido ahí es poner ante el juicio la idea de que la libertad por la libertad es buena no es que haces con la libertad es este fenómeno que lo hemos visto en otras partes es que necesito dejar todas las opciones abiertas porque no sé cuál es la mejor opción entonces valorizan más la posibilidad de encontrar la respuesta perfecta el panorama perfecto la pareja perfecta y terminan finalmente cayendo en ninguna porque no toman una decisión no se comprometen con con alguien y de hecho todos esos temas de como sobrevalorar la libertad yo la veo incluso a veces como en los negocios en los emprendimientos cuando decimos mire es que podemos hacer lo que queramos vamos a hacer una empresa de software y este software va a ser todo ya pero como todo no es que se va a hacer todo acá pero qué y está lleno de casos de emprendimiento especialmente software que no llegan a ningún lado porque nunca decidieron qué iban a hacer querían ser todo y no fueron nada y para ir cerrando hablemos un poquitito de la última del libro que tiene que ver con la mortalidad todos en cierto sentido tenemos esta necesidad de querer trascender ya sea trascender a través de nuestros hijos a través de nuestros libros a través de nuestros nuestros podcasts que nos están viendo hoy día todos queremos trascender de una forma y lamentablemente es muchas veces por el miedo a aceptar de que eres una persona normal de que objetivamente no vas a marcar tanto en la historia y por lo tanto necesitas de una u otra forma como no perecer sobrevivir más allá de tu muerte como a través de la trascendencia a mí me encanta y tal vez ahí lo que es interesante como lo plantea el autor es busquemos cómo trascender en el sentido colectivo de cómo soy parte de algo que es más grande que mí mismo y cómo soy parte de una causa que va más allá de mí mismo y que no importa que tu nombre se olvide en el infinito sí es un poco de creo que era un poema si no me equivoco igual lo puedo poner en las notas este de que un hombre va caminando por el desierto y se encuentra en la mitad de esta desolación arena por todos lados una roca que lee mi nombre es Asimondios rey de reyes mortal mira mi reino y desespera del error no había nada incluso las personas que en su minuto eran los reyes del mundo imagínense Alejandro Magno igual esas personas mueren empiezan a desaparecer o sea realmente es una cosa extraordinaria que incluso recordemos la cantidad de personas del pasado que recordamos o sea ¿qué rey egipcio me puedes decir? Tutankamón y para contar y el y Egipto es una civilización más antiguas o sea para nosotros creo que creo que este era el dato para nosotros Cleopatra es tan vieja como las pirámides eran para Cleopatra imagínense lo largo que fue toda esa civilización y acá creo que hemos dejado claro que somos gente que estudia sabe hartas cosas incluso ahí yo de Egipto hace poco tengo que estudiar más claro pero el punto es de aceptar que la historia un poco es ingrata no recuerda a las personas todos nos vamos a morir y es un poco como es la vida como decía pero lo importante es que sea liberador es que ese es el punto que sea liberador no tienes por qué ser especial no tienes por qué tener la presión de sentir que tienes que hacer cosas súper trascendentales puede ser feliz con menos uno de mis videos favoritos de internet te diría que es el de Inanacho lo voy a poner en las notas de nihilismo positivo de reconoce esta insignificancia universal que tenemos reconoce esta mortalidad que tienes y siéntete liberado y agradecido de lo que sí tienes así que muchas gracias estoy agradecido de ustedes porque se dieron la lata de escucharnos todos estos minutos si ya llegaron a este punto estoy seguro que les gusta el podcast y queremos pedirles un favor ayúdennos en las redes sociales compartiendo estos videos compartiendo lo que estamos haciendo poniéndole la estrellita los likes y todas esas cosas porque en verdad ayuda al algoritmo así que gracias particularmente a la gente de JP Cuadrado que son la productora que está detrás de este proyecto a la Isa que nos está ayudando en la parte de las redes sociales y a ustedes mismos por haber venido al día de hoy ¿qué mollo nos vamos a pedir? ya que estamos en esa y hace tiempo que no pedimos un emoji ya vamos a pedir una piña siempre es importante que pongan una piña pero una piña acompañada de no sé porque tampoco quiero que es la palabra pero tampoco quiero que me pongan un mojón ya queremos una piña y un tomate ya eso mejor una piña y un tomate si ustedes llegaron a este punto háganos saber que llegaron a este punto a través de dejar una piña y un tomate en las redes sociales muy bien con eso sabremos que llegaron a este punto muchas gracias por su tiempo y que estén muy muy bien adiós y que estén